La nueva tienda Nani Marquina ha sido reconocida con el premio Barcelona la mejor tienda del mundo dentro de la categoría de mejor iniciativa empresarial. El galardón reconoce el trabajo de aquellos comercios que contribuyen a la dinamización del sector. Nani Marquina es la primera mujer que obtuvo el premio nacional de diseño. Desde hace 25 años se dedica al diseño de alfombras y textil para el hogar. Hasta hace poco vendía a otras tiendas, ahora tiene la suya propia. La tienda, por cierto, es un antiguo parking remodelado. El establecimiento y la marca llevan su nombre. Nani Marquina apostó por aplicar el diseño a la oferta textil del hogar, concretamente a las alfombras, hace ya casi 25 años. Pero mirar y arreglar el aspecto de su propio local es algo relativamente nuevo. Tras mucho trabajo han logrado abrir este espacio creado con un objetivo muy claro. Que no sea una tienda de alfombras solo, a pesar de que es una tienda de una marca que hace y produce y diseña alfombras. Pero que diera esta oportunidad al que viene aquí a respirar un poco nuestro mundo. Nuestro mundo, que es el mundo del color, el mundo de las sensaciones, de la artesanía, de las materias. Este galardón, que reconoce la mejor iniciativa empresarial del año 2010, coincide con la apertura de esta tienda, que ha sido diseñada aprovechando la estructura del antiguo local, un garaje. La verdad es que nos encantó el espacio. Porque era un espacio, aunque muy oscuro, muy atropellado, era bonito porque tenía espacios altos, bajos, oscuros, claros. Había mucha diversidad y muchas posibilidades. Y esto nos facilitaba, luego a posteriori con el proyecto realizado, tener distintos escenarios para colocar la que finalmente es la protagonista, que es la alfombra. En las entradas, las alfombras, colocadas una a una, de manera que las vas haciendo un poco todas, llegas más al centro de la tienda y allí ves una escalera que nos lleva a dos espacios, que eran los antiguos parkings que existían. En la planta alta se pueden conocer las alfombras en su escenario y en la zona baja se ha creado un escenario en el que se preparan todo tipo de actividades. Robert Pagli lleva muchos años diseñando los espacios expositivos para esta marca y conoce muy bien la filosofía de Nani Marquina. Siempre intentamos que la alfombra, en los espacios expositivos que hacemos nosotros, lo demás sea muy neutro, es decir, que la alfombra no venga manchada con tics que podríamos dar desde la arquitectura.